Es bonito que sí, como te gustan los cubos de Rubik y tenías cubos o cuadrados, digo, pues seguro que le va a gustar Libby, me encanta y me lo voy a poner para ensayar japonés ¡WAKA! ¡Hola! Yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es... ¡Vlog! ¡Retos Divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog! ¿Y qué vamos a hacer en el vlog de hoy, Chiqui? Pues no tengo ni idea, Libby Nuestros suscriptores siempre nos están preguntando que de dónde son las camisetas que llevamos, la ropa que nos ponemos ¿Y qué te parece si hoy nos vamos de compra con todos ellos? Libby, me parece una idea genial Pero, ¿por qué no lo hacemos un poco más divertido? ¿Más divertido que ir a comprar? Sí, yo compro tu ropa y tú compras mi ropa No sé yo, ¿eh? No sé yo ¡Pues vámonos a comprar! Bueno, pues ya estamos en Primar Y Chiqui, pórtate bien, ¿eh? ¿Qué te compraré? Venga, tú te vas a la zona de mujer y yo me quedo aquí en la zona de hombre ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a empezar a buscar cositas para Chiqui A ver, a ver Las camisetas, las camisetas de muñequitos que le gustan a él ¿Dónde está? Que no las veo Aquí, aquí, aquí A ver, a ver Las tiene casi todas A ver, ¿qué le busco a Libby? Mira De Harry Potter ¿Qué le puedo buscar a Libby? ¿Algo feo o algo bonito? Algo feo Mita De Miki Seguro que esto le encanta Vamos a ver por aquí, ¿qué le puedo comprar? Miren la de Toy Story ¡Ya estamos aquí! Como veis, hemos ido de compra los dos a primar ¿Por qué, Chiqui? Porque muchas de las camisetas que yo uso, las compro allí Vamos a hacer el primer haul del canal Aunque yo tengo aquí lo que le he comprado a Chiqui Que mi bolsa es mucho más grande Y yo tengo aquí lo que le he comprado a Libby Que mi bolsa es más pequeña Bueno, bueno, ya veremos a ver quién se ha portado mejor con quién ¿Quién va a empezar dando el primer regalo al otro? Libby, déjame que empiece yo a enseñarte cosas Porque te he comprado cosas lindísimas Oh, el sabor me suena a que a lo mejor no me va a gustar Cosas tan lindas como esta bolsa de unicornio ¡Ay, qué bonita es la bolsa! ¿Pero dentro hay algún regalo? Sí, mira, hay un regalo ¡Qué mentiroso! Solo te ha costado un euro treinta y es que es súper chula Me encanta y la verdad es que ya se me está ocurriendo ¿Para qué la voy a usar? ¿Para qué, Libby? Pues para echar nuestros rotuladores y hacer retos de 3 Market Challenge Chiqui, qué bonita es la bolsa Yo pensé que dentro había un regalo Pero el regalo es la bolsa Pero es súper chula, me encanta Y la verdad es que es bastante económica Increíble No mire, eh, no mire A ver Esta que te va a encantar Venga, una, dos Y... ¡Tachán! ¡Mira qué chula! ¿Te gusta? ¡Wow, Libby, qué chula! ¡No sabía que te iba a encantar! ¡Una sudadera de PlayStation! Libby, me encanta, me encanta La vi Chiqui y dije, esta sudadera se la tengo que regalar a Chiqui Porque como te llevas todo el día jugando a la PlayStation Digo, seguro que le va a encantar Y Libby, mira, te ha costado solamente 18 euros No está mal, eh Libby, a mí me gusta porque como la has comprado tú Pues Libby, voy a sacar algo chulo para enseñarte como... ¡Esta camiseta! ¡Qué bonita! ¿De Tom y Jerry? ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué chula! ¡Wow, me encanta Chiqui! ¡Es súper bonita! Chiqui, has acertado con esta camiseta de Tom y Jerry Me encanta Chiqui ¡Es preciosa! ¿Y cuánto le ha costado esta camiseta, Chiqui? ¡6 euros está muy bien! Bueno Chiqui, te voy a dar el siguiente regalito Y como veis, lo hemos recogido todo Porque el siguiente regalito mancha un poco ¡No! Y no queremos que nada se manche ¡Qué manche a Libby! Un momento que te lo voy a dar ¡Esta mascarilla! Mira, es especial para hombres Para hidratar la piel ¡Uy, uy, qué bien huele! ¡Mira qué color más bonito! ¡Tu color favorito! ¡A ver! ¡Uh! ¡No te aproveches! ¡A ver, mira, mira! ¡Mira para allá! ¡Hay que ponerla a toquecitos! ¡A ver, ya que te aprovecho! Cuéntanos un poco ¿Cuál es la sensación que tienes con esta mascarilla? Creo que es una sensación entre frescor y calor Noto frescor Pero a la vez un poco de calorcito Pero noto un olor muy bueno Huele... Es que huele estupendamente Un olor... ¡A hombre! ¡Pues Libby! Lo próximo que te he comprado es... ¡Unos calcetines de Arami! ¡Qué bonitos, qué bonitos! A mí me encantan los calcetines ¡Soy fan de coleccionar calcetines! ¡Y estos son súper chulos! Pues mirad qué chulos los calcetines Que me acaba de regalar Chiqui Que han costado 4 euros Y los voy a abrir, ¿vale? ¡Qué chulos! Mira, estos son de Abu, Rosita Estos son de la lámpara del genio Color celestito Que me encantan, Chiqui Porque tienen brillitos y todo, ¿eh? Y estos son de mi personaje favorito El genio de la lámpara Libby, no digas que no son súper bonitos los calcetines Están súper chulos Y además, como tú sabes Que me encanta coleccionar calcetines Es el mejor regalo que me podías hacer El siguiente regalito Sé que te va a encantar Porque se trata de... ¡Tachán! ¡Guau! Un bolígrafo de Toy Story Es multicolor Y es del marcianito de Toy Story ¿Qué te parece? ¡Guau, Libby! ¡Qué bolí más chulo! ¡Estoy deseando abrirlo! A ver, ¿cuántos colores trae? Trae 1, 2, 3, 4, 5... ¡Un montón de colores! Libby, me ha encantado este boli Está increíblemente chulo Libby, pues también te he comprado Este bolígrafo que estaba de oferta Que me ha costado solo 1 euro ¡Qué barato! Y es de marí ¡Qué bonito! Chiqui, qué bonito es Me encanta, es precioso, ¿eh? ¿Esto que está roto? No, no, que es así, que es así Ah, vale, vale Es que digo, a lo mejor lo ha puesto 1 euro Porque estaba roto Y es un boli, ¿no? Me encanta este boli de marí, ¿eh? Muchas gracias, chiqui Chiqui, pues voy con el siguiente regalo Que estás preparado Estoy preparadísimo Porque te va a encantar muchísimo No me lo creo, no me lo creo Te lo prometo Y se trata de... Mira, mira, mira Por detrás es una sudadera blanca Normal y corriente Pero... ¡Tachán! ¡Wow, Libby, qué chulada! ¡De Goku! ¡Qué bonita es, chiqui! Me gusta hasta para mí Mira, Libby, qué dibujo más chulo Está súper chula Con sus letras en japonés Porque tú estás aprendiendo japonés Y digo, es que... Es la mejor sudadera que hay ahora mismo para chiqui Libby, me encanta Un planificador de marí A ver, qué chulo A mí me encantan los planificadores ¿Y cuánto te ha costado? ¿Solo dos euros? ¿Dos euros? Chiqui, es que estás triunfando con todas las compras Chiqui, qué bonito el planificador de marí Y has triunfado con el precio, eh ¡Uy, súper barato! Por sólo dos euros Y trae un montón de páginas, eh Que vamos, que me voy a poder planificar todo el año Pues lo siguiente que te he comprado es... ¡Tachán! ¡Wow, Libby! ¡Un cinturón! Un cinturón rojo y blanco Claro, como a ti te gustan los cubos de ruby ¡WAKA! ¡Ni-hu-ni-ha! ¡Ni-hu-ni-ha! ¡Ni-hu-ni-ha-ni-he! ¿Qué vas a chiqui? Que me creía que era un cinturón de karate ¡Te lo vas a manchar de mascarilla! Es bonito que sí, como te gustan los cubos de ruby Y tenía cubos o cuadrados Digo, pues, seguro que le va a gustar Libby, me encanta Y me lo voy a poner para ensayar japonés ¡WAKA! ¡Ni-hu-ni-h-ni-ha! ¡Ni-hu-ni! ¡Ni-hu-ni-hu-ni-hu-ni! ¡Ni-hu-ni! ¡Ya, jajaja! Pero, ¿se risa o qué?. ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué calor! ¡Seman y피 ломeltos doesntika! Pues te he comprado Un pijama de piolín ¡Qué chulo! Espera, espera, ¿y la parte de delante? ¡Por aquí! ¡Guau, qué bonito, Chiqui! ¡Qué chulo, qué chulo! Y mirad qué chulo el pijama que me ha regalado Chiqui De mi color de la suerte De piolín Chiqui me encanta, está súper bonito Con muchos piolines en los pantalones Y la verdad es que está muy bien de precio Tres euritos, está bastante bien Siento decirte que solo me queda un regalito para ti Pero te va a encantar, Chiqui Porque se trata de algo de tu peli favorita ¡Tachán! ¡Mira! ¡Guau, Lili! ¡El gancho! ¡Gomas de borrar! ¡Son gomas de borrar del marcianito de Toy Story! ¡Qué gomas de borrar más chulas! ¡Ah, que son súper bonitas! ¡Mira, Libby, son súper chulas! Y son las cuatro exactamente iguales, ¿no? Libby, las voy a poner junto La de Buzz y la de Jessy Es verdad, que tienes dos gomas de borrar Nuevas de Buzz y Jessy Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vlog Que también ha sido un poco reto Y si queréis segunda parte Donde de nuevo compremos cositas Y os las enseñemos ¡Dale a like! Y nos vemos en el próximo vlog ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo ¡Dale a like! ¡Y suscríbete!